¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero en Popul TV llegamos primero, siempre tenemos la primicia, en Popul TV siempre primero aquí en Pátzcuaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desafortunadamente mi nave sigue descompuesta. ¡Caíste cara de sopa! ¿Cuándo quieres ir? Este fin de semana, ¿podemos? Lo más pronto posible. Este fin de semana... Vamos a ver... Tal vez... ¿Sabes nadar? Sí. Gerardo... Además de viajar en mi nave, vas a conocer una de las playas más bonitas y más abandonadas de México. ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Miguel! Hola, Gerardo, buenos días. Tengo que ver que va a ser mi copiloto. ¿Estás listo? Sí. Te espero en el avión. Ay, ya lo encargo. ¿Y qué? ¿Tú no vienes? No, carnalito. Yo me quedo. De todas maneras, él es mejor capitán que yo. ¿Por qué es tan serio? ¿Qué? ¿Te sale mucho? ¡Oh! Te portas bien, ¿ok? ¿Estás bien? ¡No hagas eso! Adiós, Leo. Adiós. Tranquilo, matador. Sí, ya sé. Es tu novia. Órale. Sáquese de aquí. ¡Miguel! ¡Gerardo Jalichio! ¡Súbete! ¡Miguel! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sé que esto no es una isla abandonada. Pero es mi isla. Gracias, Mike. ¿Te cae de madres que te llamas Gerardo Janicho? Y tú Miguel Ramón. En te vamos a nadar. ¿Qué? ¿Tienes miedo? No, no, claro que no. Vente, yo te cuido. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.